53.000 motos y 250.000 carros para un total de 603.000 motorizados. Quiere decir que ustedes son mayoría. Y como mayoría, en las democracias, tienen que estar incluidos dentro de las soluciones de los problemas que ustedes tienen de movilidad. Es que hagamos un piloto y que ustedes, les ruego, que sean fieles a lo que acordemos aquí. No es acordar y luego violar, porque ahí sí no se puede resolver el problema. ¿Qué es un piloto? Piloto es prueba y error. Prueba y error. Hasta que vayamos refinando una metodología que sea buena para todos, para ustedes en su seguridad, para los carros, para la ciudadanía y para todo el conjunto del colectivo ciudadano. Eso es lo que queremos y lo que le tenemos a proponer hoy. Ese piloto, si ustedes, después, yo no sé cada cuánto día lo vamos a revisar con ustedes aquí mismo, cada ocho días, cada tres días, lo que ustedes determinen, yo estaría aquí colaborándoles siempre y cuando lo que acordemos hacer hoy se cumpla. Yo no sé si saben que han matado como 17, este año como 17, 14, 14 motociclistas muertos. Se han matado, bueno, los han matado los carros, por imprudencia del carro, por imprudencia del mototaxista, por imprudencia de la moto, por imprudencia de ambos. Imagínense por un segundo la tragedia que se forma en la casa de ese difunto, que seguramente es un trabajador bueno, que trabaja con la motico o tiene que desplazarse para su trabajo, el drama que le deja a la señora y a los hijos abandonados, abandonados a los amigos y a los familiares, y dicen, como decimos coloquialmente, arrimarse en otra casa para que ya sobrevive. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que yo he entendido, y ya en otros países, creo que en Tailandia, se impuso, o se impuso o no, llegaron a un acuerdo, que es que ustedes transiten por el carril de la mitad del intermedio. Cuando lleguen al pare, como hay una línea, vamos a poner una línea a 5 o 6 metros atrás, para que el carro pare 6 metros atrás, y ustedes lleguen por la mitad y puedan hacer así. Entonces queda como una T en los pares. Aquí está, vean. Entonces van las motos por la mitad, las motos por la mitad, el carro puede llegar hasta aquí, y todas las motos se hacen en esto. Como la moto siempre arranca primero, luego vuelven y se meten por la mitad. Eso cuando hay tres carriles, cuando hay dos carriles, no, aquí hay dos, tres. Ah, es que es la 27, el piloto lo vamos a hacer es en la 27. Cuando hay un giro a la derecha, se pueden ubicar en los tres carriles, cuando hay giro a la derecha. Y en la siguiente intersección, que hay giro a la izquierda, solamente habrían dos carriles destinados en la bahía, para que ustedes puedan seguir también de primero, y para no interrumpir, el flujo vehicular de los carros que van a seguir por el carril izquierdo. O sea, la idea es organización. Y ese es el compromiso que queremos alcanzar hoy con ustedes. Que haya un compromiso de organización y de respeto por el espacio que se les está asignando hoy. Todos queremos el poco espacio vehicular que tenemos. Solamente tenemos tres carriles, pero los taxis también quieren. El Metrolínea también quieren. Los carros particulares también quieren. Las motos también quieren. Los ciclistas también quieren. Pero no podemos ampliarlo de la noche a la mañana. ¿Qué nos toca? Racionarlo. Así como se raciona el agua, nos toca racionar también el espacio que tenemos en este momento.